A ver ahí, a ver acá, ahí se puede, a ver acá ¡Son tus amiguitos que hay por acá! A ver ahí, a ver ahí, mirá por allá, un monito ¡Ay! ¡Un mono, un monito! ¡Hola! Dije un mono, no, un monito No parece nada más, por eso no te digo ¡No! Digo, un minito, busquemos, busquemos ¡Opa! A ver qué hay por ahí A ver, ahí, ahí, ¡uh! ¿Qué es lo que es eso? Me parece que eso es ¡Una lona! La prima del sapo Pepe La tres noche estaba en mi casa Y en mi tele antes de cenar Mi hermana pesando la caña En la piscina mi mamá y mi papá Y de repente se cortó El silencio alrededor Y de repente se cortó No se diría nada Al momento con inenunciabilidad Si se corta la luz Seguiré, nunca 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 Y mi mamá llegó Con pernas Y con velas Para cantar Ya la calma Llegó a nuestra casa Digo, pido, papel, lumbres Mural Y a la luz De las velas Segan Que el momento Va a desprender Esencial Y mudamos con las sombras De vuestro nombre Y nos comparamos de hablar Si se corta la luz Si se corta la luz Seguiré, nunca 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 Si se corta la luz Buen día, Muni Ay, tú, a mí se quedó la luz Sí, volvió la luz, mirá No te dije que no había que tener miedo Si se cortaba la luz Ay, por favor Muni, ¿cómo vamos a tener miedo? Cuando se corta la luz Si uno en casa Se puede Se puede divertir un montón Pero, amiguita Jugar También cansa, ¿entendés? Es un miedo Sí que cansa Lo cierto, amigo Que cansa jugar Sí Y cuando uno se cansa Tiene que tomar mucho líquido Como lo hace su amigo Toma que se sienta Porque se cansó Y no da más Hablando de lo que quiere la amiga Pero, ¿por qué no se está tan cansado? ¿Qué no se me ha acusado? ¿Qué no se me ha acusado, eh? Porque yo cobre, Muni Porque yo cobre No, no se ríen que duerma ¿Eh? ¿Qué es eso? Bueno, me voy a sentar acá Por cinco minutos Sí Y todo el tiempo Que te voy a hablar Por el...